Amigos y amigas en el estado de Chiapas y de los hermanos estados de la República Mexicana, les habla su servidor Amílcar O'Neill Chiu Cruz en relación al tema de los maestros y a las famosas evaluaciones punitivas en el estado de Chiapas. Quiero expresar categóricamente como ciudadano chiapaneco que podré disentir de la forma de actuar de los maestros al obstruir las vías de comunicación, pero jamás estaré en contra de su legítimo derecho de manifestarse por una reforma que no es educativa, sino que transgrede los derechos laborales adquiridos para los maestros de la educación. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 14 constitucional que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por tal motivo, la inconsistencia de una disque ley educativa transgrede la esfera constitucional de los trabajadores de la educación. Los maestros están en una lucha justa en su causa. Ya ha cobrado una vida de un joven profesor David Gemayel Ruiz Estudillo y un sinfín de sucesos violentos desde la detención de algunos maestros y la retención de algunos policías. Afectación de comercios y daños a terceros con sus consecuentes actos de molestia de algunos particulares. Como chiapanecos, buscamos la paz, buscamos la armonía y el desarrollo de nuestro Estado, pero también defendemos nuestros derechos al trabajo, a percibir un salario justo, no solamente digno. Maestros, maestras de la educación, quiero manifestarles como abogado, como ciudadano chiapaneco, ¿por qué no deben presentar su examen en evaluación del INEE? Porque si aceptan el examen, renuncian a su plaza base, porque se anulará el régimen por el cual fueron contratados, que es el de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en el apartado ley. Y se les incorporará, por supuesto, a partir de ahí, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, sujeto a evaluación continua que somete al docente a un proceso de separación y despido, ojo, y despido, sin responsabilidad alguna, para la autoridad. Es decir, que van a perder de un solo tajo los años de antigüedad. Van a perder su derecho a escalafón. Algunos maestros y maestras se preguntarán, si yo no me presento al examen, ¿qué pasará? Simplemente, no renuncio a mi estado actual del régimen de contratación, porque una ley no puede ser retroactiva y dentro de esta no se estipula la evaluación como factor de despido y se tiene la opción para impugnar este proceso y demandar en su momento por despido injustificado. Además de que la Ley General del Servicio Profesional Docente no sustituye al reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal que elabora para la Secretaría de Educación Pública. Ante esta circunstancia, me manifiesto como ciudadano, como abogado, como conocedor de las leyes, como hombre de justicia, a que todos nos sumemos a esta lucha en apoyo al magisterio, ya que nuestro estado no debe convertirse en un campo de batalla, mucho menos en un cuartel de guerra. Ahora, amigos y amigas chapanecas, padres de familia que tienen a sus hijos en los sistemas educativos mexicanos, les pido que apoyemos a los maestros, que ayudemos a los maestros en esta justa causa, porque el apoyo que hoy le brindemos a ellos será el devenir de nuestros hijos en la educación. Si la privatizan, muchos tendremos condiciones diferentes de vida. Actualmente se vive un sinfín de desempleos. Actualmente se vive un sinfín de falta de oportunidades y marginación. No podemos continuar con lo mismo. Tenemos que ayudarnos unos a otros y esta lucha del magisterio debe ser del pueblo mexicano. Les pido que tomen en consideración lo que hoy les manifiesto. Les pido que nos sumemos a esta causa noble. Muchos dirán, los maestros son flojos porque no se quieren evaluar y ha quedado establecido. Lo he manifestado, son actos violatorios a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Son actos violatorios de garantías constitucionales de los maestros de la educación. Al rato viene el sistema de salud, al rato vienen otros tipos de sectores que también serán perjudicados. tú, mexicano, mexicana, te pido en nombre de la nación de México que juntos nos luchemos a esta noble causa. Viva el magisterio de Chiapas y de México. Dios me los bendiga. Feliz noche. Gracias.